Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Estoy aquí en Madrid, en casa de mis padres, como veis, pasando un calor terrible, pero muy contenta porque es el primer año que voy a hacer este balance de mitad de año que tanto me gusta ver en otros canales y pues nada, lo voy a hacer aquí. He leído un montón, la verdad, en lo que va de año y no solo un montón en cantidad, sino que he tenido muy, muy buenas lecturas. Ha sido bastante complicado ir seleccionando y pues no me voy a enrollar más porque vamos a hablar de los libros, ¿no? Digo yo. Eso sí, quiero deciros que he organizado las respuestas de tal forma que no repita libros porque verdaderamente hay algunos que podrían salir en tres o cuatro respuestas y bueno, para que no sea tan aburrido, pues me he esforzado en no repetir ninguno de los libros aunque la verdad como que el booktack se me quedaba corto porque es como es que hay libros muy buenos pero es que no me encajan aquí. Por ejemplo, ya que lo suelto, no he puesto a sangre fría en ninguna premisa porque realmente no me encajaba ninguna de ellas y sin duda es una de mis mejores lecturas de lo que va de año y sin duda es un libro que voy a volver a leer y que va a mis favoritos de la vida, pero bueno, pues aquí no está. Por ejemplo, bueno, que sí, que me rollo, como siempre, allí voy. La primera premisa es mejor lectura en lo que va de año y aunque me ha costado seleccionar, en realidad luego no tanto. Y es Betty, Betty de Tiffany McDaniel, editado por Hoja de Lata y una maravilla de libro. Os dejaré por aquí el vídeo en el que os hablo más extensamente y también en la caja de descripción mi reseña en Instagram que es un poquito más extensa y sin spoilers como siempre. Este libro es una absoluta maravilla. Mirad que he leído libros muy, muy buenos este año pero al final, haciendo balance de lo que a mí me hicieron sentir de cómo no se me olvida la historia, de cuánto de dentro estuve... Bueno, no lo sé, realmente, también literalmente este libro que está muy, muy bien escrito, pero como mi corazón tenía muy claro que era Betty. Así que nada, aquí está. Betty es una especie de coming of age, es una historia de crecimiento pero no es una ficción puesto que Betty es en realidad la madre de la autora de Tiffany McDaniel y ella aquí hace una especie de homenaje a la vida de su madre y también un poco a toda su familia, a sus antepasados especialmente rinde mucho homenaje a su abuelo, al padre de Betty y bueno, es un libro absolutamente descorazonador pero también muy luminoso, muy bonito donde cada página tiene detalles y secretos y nada está aquí por casualidad. Nos va a contar la historia de una familia sin ningún tipo de filtro en contarnos las barbararias que vivieron tanto fuera como dentro del hogar. Betty es una de las hijas de una familia numerosa que el padre es Cherokee y la madre no. Betty, de todos los hijos, es la que en apariencia parece más Cherokee entonces ya tanto dentro de su propia familia, con sus hermanas un poco pero sobre todo fuera sufre una serie de discriminación muy, muy grande desde bien pequeña. Entonces ella tiene una relación muy especial y muy fuerte con su padre puesto que su padre va a intentar inculcarle a todos pero a ella digamos especialmente toda la fuerza de las tradiciones, las costumbres, de las creencias Cherokee para que les sirvan un poco de escudo ya que se va a tener que enfrentar a ese mundo tan tan complicado. Cada uno de los personajes de esta novela, de verdad, merecerían un libro aparte porque es una cosa increíble. El padre de Betty es un personaje muy muy interesante porque es un hombre, de verdad, un padrazo podríamos decir, un hombre muy bueno pero es cierto que no llega a todo y no es un personaje ni muchísimo menos perfecto yo tenía como montraña rusa de emociones en torno a él la madre de Betty es un personaje muy muy complicado de mis favoritos en cuanto al arco que tiene y en cuanto a la dureza de toda su historia las hermanas de Betty, Fraya especialmente me encantó, bueno, es que no puedo meterme a más aunque si lo empezáis, si os parece que es un poco ligero es porque al principio realmente se nos cuenta mucho con ojos de niña pero lo que es el estilo va evolucionando y se va complicando y de verdad mejora en cada página porque tú vas creciendo junto con Betty su escritura lo hace y tú lo vas viendo a partir de ahí además también vemos como una niña se está enfrentando a ciertas cosas que no termina de comprender y lo explica como puede con símiles de la naturaleza con cosas que tiene alrededor y eso, bueno, cuando va sufriendo cuando va viviendo, cuando va aprendiendo ya va encontrando palabras es un libro que tiene muchos detalles a mirar con muchos ojos tiene mucha simbología y estad muy atentas cuando lo leáis y nada, es que es una maravilla es un libro de 10 no me cansaré nunca de recomendarlo eso sí, aviso es muy duro en mi reseña que os voy a dejar abajo como os he dicho tenéis un poco los trigger warnings que hay en el libro por si queréis revisarlos un poco antes de leerlos para saber si es una lectura para vosotros en este momento o no la siguiente premisa es mejor secuela voy a ir con Especie que es la segunda parte de Progenia de la serie de Camino Vargas luego también leí Planeta he leído la trilogía entera como os decía pero mi favorito ha sido Especie la serie de Camino Vargas está ambientado en Sevilla y tiene pues como protagonista principal digamos a Camino Vargas que ya está al mando de un grupo especial de la policía que se ocupa de ciertos tipos de crímenes ella está allí en el primer libro especialmente como bastante nueva en ese cargo quien estaba en ese puesto antes pues está de baja por algo que le pasó en un caso entonces bueno ella se tiene que hacer un poco con el equipo y demás y son casos que están muy bien son bastante truculentos son bastante sangrientos dan ahí como cosita que es algo que a mí me gusta bastante y tienen mucho que ver con temas de actualidad en Especie que fue el que a mí me gustó tanto va a hablar mucho de violencia contra los animales va a hablar de cómo es el proceso cómo sufren muchos animales según cómo está el sistema puesto ahora en macro granjas mataderos etcétera etcétera para que nosotros pues comamos los que comemos carne digamos todo ¿no? es un libro bastante crítico como todos lo son y te hace pues darle una vuelta a ciertas cosas con unos crímenes súper súper interesantes además que en este libro entra un personaje nuevo que a mí me gustó mucho que se llama Evita que hace como muy buen tándem con Camino Vargas que es ella es que es estupenda Camino Vargas la tía con un montón de carácter sus mascotas son hormigas lo que más le gusta es salir a bailar tal bueno es que es una tía muy guay la verdad una mujer estupenda y bueno pues Evita es muy diferente a ella además lleva así joven tal bueno son un muy muy buen tándem para mí el crímen es muy guay y la verdad que la serie de Camino Vargas os la recomiendo un montón perdón por no decir más datos pero claro como hago Crímenes Sevilla si te gusta la policiaca léelo porque es muy guay punto la siguiente premisa es novedad que quiero leer y en este caso he seleccionado dos libros de literatura asiática por un lado tenemos Río de Fuego y otros relatos de un autor coreano que no sé muy bien cómo se pronuncia o Yeongyi o algo así lo podéis ver por aquí está editado por Arde Editorial y lo que decía es un compendio de relatos por lo que me contó uno de los editores que estuve hablando con él en la Feria del Libro de Madrid van a ser bastante crudos bastante duros bastante toscos de leer de temas complicados esos libros que cada relato te va a remover la mayoría de ellos están contados además en primera persona y de verdad van a ir tocando como diferentes problemáticas muy duras no he querido saber más porque sabéis que me gusta meterme a las lecturas bastante en blanco yo lo he contado alguna vez que Arde Editorial edita de maravilla a mí me gusta mucho el ojo que tienen para seleccionar hasta ahora todo lo que van sacando así que realmente mis expectativas están muy altas además este es un libro que creo que ha sido un poco como un parto para ellos porque estaba programado para salir hace seis o ocho meses y creo que han tenido como alguna serie de problemas por el camino y ahora por fin lo han conseguido sacar estoy segura de que con tanta revisión que le han dado y con lo que cuidan ellos los libros pues va a ser una maravilla y el otro libro del que os quería hablar es La caja de Pandora de Osamu Dazai en este caso nos vamos hasta Japón Osamu Dazai es uno de los escritores más más importantes del siglo XX es uno de sus autores que vivió la posguerra de Japón que dio un poco una vuelta a toda la literatura le gustaba meterse en el barro te enseña personajes en los márgenes cosas de las que no se hablan de las que cuesta hablar y escribir incluso como sociedad reflexionar sobre ellas y bueno es un autor estupendo si no habéis leído nada de su obra quizás la más conocida es Indigno de ser humano muy cruda pero muy muy buena para realmente meternos en la literatura de Osamu Dazai y bueno pues yo voy a leer este ahora que estaba inédito en España hasta ahora se llama La caja de Pandora y parece que nos va a hablar de un joven que está ingresado en un hospital porque tiene tuberculosis y a partir de ahí pues creo que va a ir hablando un poco de la situación en Japón después de la segunda guerra mundial después de perder la guerra de un Japón que se tiene que rehacer como nación pero sobre todo también la mentalidad de sus gentes fue un momento muy muy complicado donde realmente fueron muy pocos escritores los que contaron lo que de verdad estaba pasando el sentir de sus gentes no una cosa como muy muy idealizada y que tampoco fue un momento en el que hubiera una literatura que realmente se nos haya exportado y bueno quizás una de las voces más importantes si sea la de Dazai parece que está inspirado en los diarios de una persona real de un hombre que pasó este tiempo en el hospital y demás y con el que Osamu Dazai se estuvo carteando durante algún tiempo es un libro pues cortito y la verdad me llama mucho la atención está editado por Funambulista y nada os contaré pues muy pronto qué tal porque es tampoco es muy largo a ver si durante el verano me da tiempo a leerlo la siguiente premisa es lanzamiento más esperado y la verdad lo que vaya surgiendo no hace mucho sí sé que parece que en la reentré Lumen va a traer varias novelas de Silvina Ocampo tengo muchísimas muchísimas ganas nunca he leído nada suyo así que que se la rescate aquí en España pues tengo bastantes ganas porque yo diría que ahora mismo no hay nada que no esté descatalogado de ella tengo muchas muchas ganas también volviendo a la editorial Arde van a sacar un pequeño relatito de Karina Licorish Queen que ella es la autora de El polvo nunca se asienta que fue una de mis mejores lecturas del año pasado os dejo por aquí un vídeo donde os abro más de esta novela me fascinó como ella escribe y aunque me han dicho el editor como os contaba que hablé con él en la feria del libro que esto es una cosa completamente diferente que la novela El polvo nunca se siente era una novela que tú la sentías muy latinoamericana porque bueno aunque ella es si no me equivoco ella es peruana pero lleva viviendo en Reino Unido muchísimos muchísimos tiempos y en esa novela sí que vuelve un poco a sus raíces está inspirada allí en mucho realismo mágico esto me han dicho que es un relato muy muy británico en cualquier caso me encantó tanto la autora que me muero de ganas de saber qué va a hacer y ayer creo que fue visto que literatura Random House va a sacar imagino que también en la red entré un libro de Han Kang que también es una autora surcoreana que se llama Clases de Griego o algo así lo pondré por aquí que tengo también muchas muchas ganas de leer es una autora de la que todo el mundo habla maravillas y es la autora por ejemplo de novelas como La Vegetariana Blanco entre otras obras así que nada pues muchas ganas de leerlo parece pues que ha cambiado de editorial pasaba de una editorial independiente a una de un sello grande pero bueno lo importante es quedarnos con que podamos leerlas y esas son algunas de mis novedades más esperadas La siguiente premisa es Mayor Decepción y en Mayor Decepción no voy a decir mi peor lectura ni ninguna de mis peores lecturas sino una lectura que me decepcionó en el sentido de que yo esperaba muchísimo y no fue tal y que eso la culpa la tengo yo no la tiene la novela y voy a hablaros de historia de una mujer soltera de Chiyo Uno que está editado por Lumen reeditado de hecho porque era una novela que estaba descatalogada y este año volvió a estar en librerías Chiyo Uno era una autora japonesa muy muy importante también en el siglo XX no solo fue autora también era diseñadora bueno no sé si algo de decoración una tía de esas que tiene una cabeza multiartística no sé si eso existe un todo un genio además salió de las provincias de Japón se mudó a Tokio estuvo viviendo todos los círculos vanguardistas fue alguien que rompió todos los moldes en su época y debía de ser una persona fantástica la verdad como me gustaría pues una muy buena biografía suya con fotos con historias todo muy muy documentado porque la propia de verdad vida de la autora fue fantástica y de hecho historia de una mujer soltera es en realidad casi una autobiografía ficcionada pero bueno no llega es una biografía ficcionada Koe bebe mucho de su vida en algunos puntos y nos va a hablar pues la historia de una chica que nace yo creo no sé en torno en el Japón de los años 20-30 y bueno como va creciendo las cosas que pasan en su familia porque queda huérfana de madre muy pronto su padre se vuelve a casar su padre es un poco oveja negra de una familia bien y como ella la casa muy joven como con 13 años que pasa en ese matrimonio y como ella se va a ir moviendo y haciendo su vida y nos va contando mucho las diferentes relaciones que tiene con hombres y como eso afecta pues tanto a su reputación cuando ella en realidad no está haciendo nada más que vivir entonces es muy interesante pero yo esperaba más es cierto que no me gustó nada la traducción la traducción es del inglés y no es una traducción ni siquiera especialmente buena del inglés porque hay cosas de verdad que son traducciones directas y tú lo estás leyendo y te estás chirriando incluso hay algo en un false film que no estaba bien puesto entonces nada es simplemente que me da mucha rabia porque yo estaba muy contenta de que editar en este libro oye pues si no lo puedes traducir del japonés que bueno ya regular dale por lo menos una lavada de cara a la traducción en inglés porque desluce mucho y es una pena de los modos es un libro por lo que sabiendo que sí que tiene bastantes buenas reseñas quizás como digo fue también cosa de mis expectativas que yo no sé que me había imaginado que iba a encontrar ahí o sea recomiendo leerlo por supuesto yo lo tengo aquí en mis estanterías pero eso pues fue un poquito decepción por lo que yo me había imaginado la siguiente premisa es mayor sorpresa y este es uno de esos libros que también estaba a punto de poner en mejor lectura y estoy hablando de El cielo de la selva de Elaine Vilar Madruga editado por Lava Editorial es un libro que lo que va de año ahora ya estoy grabando en julio lo he releído o sea lo he leído y lo he vuelto a leer lo leí yo sola y fue tan shock me moló tanto la cabeza tenía tantas ganas de comentar que Raquel de Tonto el que no lea y yo hemos notado una lectura conjunta lo hemos acabado hace un par de días y ahora de hecho vamos a hacer un pequeño encuentro con la autora porque es un libro que es una sorpresa brutal cuenta que es una especie de como cuento fábula de terror caribeño bueno o sea sí y no porque yo creo que este libro entra en tantas cosas no es terror porque ya os lo digo yo de verdad no leo terror hay cosas que dan bastante mal rollo y da terror por lo que está pasando decir qué miedo esto que pudiera pasar o que esto esté pasándole a gente pero no terror de pánico ¿sabéis? de susto de no puedo dormir de nuevo voy a dejaros por aquí un vídeo donde os hablo más extensamente de este libro he entendido casi pues como una especie de distopía vamos a ver un lugar en el mundo que bien podría ser Cuba pero bueno realmente podría ser varios lugares de América Latina donde hay una especie de de selva donde la gente que entra allí queda un poco perdida mucha gente bueno no se sabe si mueren si no qué pasa y una madre con una hija llegan hasta una hacienda que está dentro de esa selva y una vez que están allí parece ser que no les queda otra que tener bebés y entregar sus bebés a la selva para que la selva no sé les proteja o les siga como dando hogar por decirlo de alguna forma no quiero contaros más es un libro que toca muchísimas temáticas es un libro que tiene muchas interpretaciones y por eso es tan tan bueno os recomiendo mucho leerlo en lectura conjunta porque de verdad da para sacarle muchísima muchísima chicha yo que no pongo post-its normalmente en este caso sí que he puesto muchos post-its no tanto para mí como lectora sino pues la lectura conjunta porque quería ir realmente luego comentando ciertos ciertos detalles compartir frases ir y volver es un libro muy intenso una de mis mejores lecturas de años la verdad una sorpresa espectacular no no sabía que me iba a encontrar aquí porque eso con la idea de que nos decía aquí atrás que fue lo que yo leí cuando la editorial me escribió para decirme oye vamos a sacar este libro creo que podría ser de tu estilo yo básicamente leí la selva es un dios hambriento uno que permite vivir a salvo en sus dominios pero que exige el más alto de los precios a cambio su voracidad no termina nunca y aquellos que viven bajo su control deben entregarle a sus hijos como parte de un cíclico tributo caníbal en este cuento de terror caribeño las madres son obligadas a criar a sus propios hijos como futuro alimento en un sacrificio hecho de sangre y locura si se desea sobrevivir aquí ninguna mujer puede decidir no ser madre y ninguna madre puede no convertirse en una mera productora de carne humana para el sistema de ofrendas y retribuciones para que el sistema de ofrendas y retribuciones siga funcionando y yo dije bueno ok estoy dentro ahí vamos cada dibujo cada cosa que veis aquí amigas atención con un cuaderno en mano porque va a ser súper súper relevante uno de esos libros que cuando lo lees te das cuenta que todo está desde el principio pero no tienes las claves de los pocos libros que en la vida yo he acabado y he vuelto a empezar porque digo necesito volver a leerlo impresionante o sea no me cansaré de recomendarlo vais a ver este libro mucho por aquí porque me parece una obra maestra o sea es brutal este libro no tengo más que decir la siguiente premisa es nueva autora favorita y bueno en esta premisa claro a mí lo que realmente me venía al principio a la cabeza era como no voy a decir a Tiffany McDaniel la autora de Betty como no voy a decir a Elaine la autora del cielo de la selva pero bueno como ya las he nombrado por decir otras quiero destacar sí o sí a Fernanda Belcheor de quien leí temporada de huracanes y me pareció absolutamente brutal una historia alrededor de un crimen en un pueblo donde la gente está realmente atrapada no puede salir no es que no pueda salir físicamente sino que debido a las condiciones y debido a cómo está el sistema montado nadie que haya nacido ahí puede realmente ascender puede progresar puede vivir allí se vive como una especie casi de purgatorio vamos a ir viendo un montón de violencia y un montón de violencia contra las mujeres a partir de eso de un crimen se encuentra un cadáver en un cañaveral y vamos a ir viendo a través de diferentes personajes que ha sucedido ahí y muchas otras cosas un libro que es como un torrente un libro que te pasa por encima de verdad es que no hay párrafos de una crudeza terrible con escenas muy muy complicadas de leer también pero bueno yo quedé fascinada Fernanda Melchor sin duda es una de las grandes voces de nuestro tiempo no tengo dudas y otra autora a la que tengo que destacar sí o sí es Toni Morrison que fue premio Nobel de literatura de la que yo leí The Love esto bueno fue una de esas novelas que me voló la cabeza quería ponerla sí o sí en algún sitio en este book que no me entraba en ningún sitio así que viene a autora descubrimiento desde luego para mí una novela donde nos va a hablar de la esclavitud en Estados Unidos desde una perspectiva muy muy diferente a la que estamos un poco acostumbrados a leer o ver en películas y demás nos va a presentar a Sece y a su familia Sece en el presente de la novela vive con su hija en una casa en un momento donde la esclavitud ya se ha abolido pero nos va a hablar de como bueno quienes fueron esclavos realmente no es en plan bueno pues se firma la libertad y ya está todo lo que has vivido se borra la vida ya es toda bonita para nada como las heridas duelen y es un libro que explora verdaderamente cosas tan importantes como la familia la comunidad y hasta donde estamos dispuestos a llegar por la libertad y los horrores de la esclavitud es un libro que tiene toques de realismo mágico es un libro muy simbólico también es que a mí me gusta lo que me gusta hay partes de la novela que yo leía y de eso que se literalmente se te cae el libro al suelo y dices ¿qué? acabo de leer o sea what yo recuerdo mal cuerpo recuerdo piel de gallina recuerdo tenerme que ir a dar un paseo en mitad del libro diréis tía eres una intensa ¿ya lo sabéis? es que ya lo sabéis no me oculto y también es cierto que Tony Morrison tiene una prosa o al menos en este libro no sé cómo decir es densa es increíble es una maravilla lo que hace con la literatura con las palabras pero es densa de leer yo no sé cómo será leerla en inglés o no sé quiero decir no sé si es cosa de la traducción que no diría que me pareciera mala pero se hacía imagino que en inglés también debe de serlo y entonces a veces que no es un típico libro que yo pudiera leer dos horas de seguido leía un rato y a veces me quedaba así mirándola parece en blanco un rato como relajando el cerebro y luego volvía una autora muy muy impresionante ganas de seguir leyéndola desde luego estoy esperando que se me olvide un poco también VLOV porque claro es que me pasa con estas autoras con las que estoy hablando tanto en estos libros que cuando algo me gusta tanto tardo en volver a leer sus obras porque a pesar de que me han gustado tanto como que las pongo yo sola en un podio que digo es que voy a romper lo que he leído o voy a no hacer justicia a las siguientes novelas porque estoy esperando una cosa que igual no es y no significa que sea peor pero bueno de hecho pues me pasó con Maggie O'Farrell que es una de mis autoras favoritas no sé si lo sabéis tardé más de dos años en volver a leerla porque pensaba que nada en poder ser como Hamlet y de hecho para mí nada lo es pero igualmente la disfruto bueno la siguiente premisa es crash literario no sé no sé quién podría decir me ha gustado bastante Thornton de Norte y Sur de Elizabeth Gaskell es uno de los personajes masculinos principales de la novela y me hacía mucha gracia a ver para mí esta novela que es estupenda me parece un clasicazo que nos enseñan las diferencias entre Norte y Sur de Reino Unido nos habla mucho de clasismo vemos a personajes como rehacerse diferentes tipos de personas con unos arcos muy interesantes los personajes muy muy bien escrito este libro es un gran culebrón este libro lo que es es un culebrón o sea yo lo leía con este plan que o sea todo el mundo como súper dramático todo el rato pasando cosas como un poco exageradas pero que funcionan increíble en la novela bueno y que es que era como escribía Elizabeth Gaskell podemos decirlo todo el mundo a leerla ya bueno pues este personaje es que yo es que más que Crash que un poco sí me parecía digno de ser otro Mr. Darcy por favor que nadie se me enfade por las comparaciones pero ese tipo de personaje me gustó mucho la verdad y es que es muy dramático es que a mí la gente dramática me hace mucha risa entonces él tiene como unos monólicos internos ¿por qué pasa esto? oh voy a comprar una cesta de fruta gigante y la voy a llevar como todos grandes no sé como acciones grandilocuentes y en su cabeza todo muy muy dramático me hacía tanta risa que bueno pues lo pongo aquí por poneros algo me parece un personaje muy muy encantador la verdad y la siguiente premisa es nuevo personaje favorito de nuevo podría decir muchos personajes pero bueno me voy a quedar con Lucha Amorodio que es la protagonista de La Nostalgia de la Mujer Amfibio de Cristina Sánchez Andrade que está editado por Anagrama esta es una de mis autoras favoritas de española contemporánea seguramente sea mi favorita y esta novela es que pues de nuevo una vez más una fantasía siempre digo para mí son novelas de señoras gallegas haciendo cosas este está ambientado si no me equivoco era como en 1920 o así bueno lo dejaré por aquí si me equivoco donde en la isla de Sálvora de la costa gallega hubo en la vida real o sucedió hubo el naufragio de un barco más que fue como la noche de año nuevo de noche vieja entonces como que la gente de la isla estaba en el continente de fiesta celebrando entonces solo estaban en la isla las mujeres y los ancianos entonces fueron muchas mujeres las que se convirtieron en heroínas y con sus dornas salvaron a mucha gente entonces bueno a partir de ese suceso histórico ella Cristina Sánchez Andrade pues inventa una historia que tiene como protagonista a Lucha Amorodio que es una mujer que es la noche o sea el día siguiente a ese naufragio es su boda y ella pues por la mañana está allí y se le escapa el velo se le vuela por la ventana va corriendo a buscarlo y en la playa donde lo coge justo hay un náufrago un inglés el que conoce y bueno van a tener un encuentro que va a cambiar la vida de Lucha el libro comienza décadas y décadas después justo cuando vemos que ya es mayor lucha y su marido la dispara y ahí vamos a volver para atrás lo que os he contado y vamos a ir repasando la vida de Lucha Amorodio en este confín de tierras gallegas lo que es fantástico al final para enseñarnos un poco la historia de España en momentos tan importantes como la guerra civil la dictadura la transición la llegada de la democracia el voto de las mujeres etc desde ese confín como ha sido todo es como un pueblo muy pequeño donde van pasando cosas bueno con muchos con toques de humor pero en el fondo una historia muy muy profunda y el personaje en Lucha Amorodio es de lo mejor que existe punto de verdad la vais a amar como yo es que ojalá un cuadro con su cara y la amo la siguiente premisa es libro que me haya hecho llorar muchos porque así soy pero voy a ir con Retrato de Casada de Mario Farrell que también quería que sí o sí saliera en este booktap porque es un libro que me gustó muchísimo nos va a hacer una especie de biografía ficcionada de Lucrecia de Medici que bueno era hija del gran duque Cosimo de Medici y se sabe históricamente que ella murió como a los 15 años o así y siempre hubo como una gran siempre ha habido como un gran misterio en torno a su muerte y realmente lo que se cree es que su marido la mató pero como que no ha habido pruebas y esto es historia y eso se nos cuenta antes de que empiece el libro y nosotros vamos a conocer a Lucrecia desde el momento de su concepción donde al final vamos a conocer a sus padres hasta el final de sus días es un libro que a mí me emocionó muchísimo a mí me gusta mucho 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 como escribe Maggio Farrell para mí construye personajes que son personas a mea Lucrecia me encantó nos la cuenta como una niña un poco diferente a su tiempo diferentes hermanos pero absolutamente real mientras podemos ir viendo cómo funcionaba pues esa corte de los Medici podemos ver cómo era Florencia diferentes lugares todo ese ambiente de la Italia renacentista de verdad es fantástico y sorprendentemente no lloré con el final lloré con una despedida que hay a mitad del libro aquí cada uno tiene sus puntitos de llorar en diferentes temas y para mí hay una despedida que me dio muchísimo muchísimo pena me rompió pero uff qué malo pasé me encantó este libro la siguiente premisa es libro que te haya hecho feliz y aquí tengo que decir como un cielo en nosotros que está editado por Muñeca Infinita dejo por aquí el nombre de la autora porque no quiero decirlo mal es un libro que me encantó es un libro que también ha sacado en esta premisa Lorena de No Sois y Vila las dos estuvimos muy obsesionadas con este libro y no me extrañé que lo haya puesto aquí porque para mí era también como el primero que me vino a la cabeza porque genuinamente lo que me dio fue felicidad me entró en un ambiente yo me sentí allí en el Museo del Louvre porque al final lo que hace la autora es nos va a contar no sé si es un ensayo exactamente pero bueno es una cosa de no ficción ella pasa una noche en el Museo del Louvre y nos cuenta lo que hace allí cómo consiguió ir y a partir de eso va a ir reflexionando sobre su historia familiar y en concreto sobre la historia de su padre nos va a hacer como una especie de biografía emocional de puntos clave de la historia de su padre todo ello en un contexto lleno de historias y anécdotas de museos de obras de arte y de un pequeño misterio porque bueno su padre realmente era una persona muy muy misteriosa alguien o un poco oscuro y ella cuando ya es adulta se empieza a plantear realmente por qué su padre siempre le preguntaba ¿no? ¿qué harías tú para robar la Yoconda? y por qué ciertos recuerdos empiezan a venirle a la mente ciertas noticias ciertas cosas y dice mi padre era quien yo pensaba o no qué libro maravilloso me encantó y también tengo que deciros que libro que me ha hecho muy muy feliz porque además lo leí justo después de La mala costumbre de Alana Portero que es uno de esos libros que yo quería poner en este book tag sí o sí y no me cabe ninguna de las premisas así que ya lo veréis en mejores lecturas del año es un libro que me dejó rota no podía con la vida y leí Los misterios de la taberna Kamogawa que me encantó es un libro súper dulce está ambientado en Japón y es un libro totalmente cozy feel good donde unas personas tienen aparte de tener una taberna tienen una pequeña agencia de detectives donde bueno ellos consiguen recrearte el plato que tú te cocinaba tu abuela que ya ha fallecido comiste durante un viaje y no sabes dónde y bueno conecta mucho con esa parte emocional que la comida tiene para nosotros aunque a veces no nos demos cuenta habla de la memoria y bueno a través de una pequeña investigación está todo como muy bien hilado es un libro muy bonito muy sencillo muy fácil de leer que te da muchísimo hambre y que a mí me ha ido pues muy muy feliz la siguiente premisa es el libro más bonito que te hayan regalado que hayas comprado y en este caso voy a hablar de Escritoras editado por Lumen que es un libro de Carmen G. de la Cueva y que está editado por Ana Jaren es una cosa es bueno es que es el libro más bonito que existe yo creo y además nos va a hablar de maternidades desde la propia experiencia de la autora como la maternidad la cambia como una mujer que crea y como reduce su tiempo como ella pierde una parte de sí misma debido a la maternidad gana muchas otras cosas pero se pierde a sí misma en cierta manera y va a recuperar cientos de las figuras de la literatura española del siglo XX de mujeres que realmente han sido bastante borradas por diferentes temáticas o sea borradas por diferentes motivos de la historia mujeres muy importantes y todo mujeres que fueron amigas entre sí había una cadena de amistad y de apoyo increíble en aquel momento es una cosa muy guay lo que hace este libro y que además va un poco también a la para esta ola de recuperación de estas mujeres que está viendo de verdad en la vida real porque yo lo veo se las está leyendo mucho más en redes sociales muchos editoriales están recuperando sus textos se les está dando pues eso un nuevo boom por ejemplo de Carmen Martín Gaite están saliendo un montón de textos de nuevo la editorial Renacimiento está sacando una maravilla de un montón de libros de autoras que se están recuperando muchas de ellas nombres que yo conocía por completo y que conocí gracias a este libro creo que es una muy muy buena también puerta ¿no? a conocer nuestra literatura cercana y a partir de aquí luego ya buscar otras autoras es un libro de como digo es un libro de la historia de mujeres pero también es un libro de literatura también es un libro de historia en cierta manera y luego es una historia de amistad es un libro en el que no te puedas despagar es un libro con el que te ríes es un libro con el que te emocionas mucho es un libro con el que te enfadas un montón que frutas con la situación no con el libro por supuesto y sin duda tengo que recomendarlo y para acabar hay que seleccionar una serie de libros que quieras leer sí o sí antes de final de año y bueno en este sentido yo quiero acabar los dos TBRs que tengo así grandes que son mi TBR de verano y luego a principio de año hice una selección de 10 libros que sí o sí quería leer en 2023 pues quiero terminar de leer eso os dejo pues por aquí el vídeo y luego me he acordado que yo me propuse a mí misma leer tres tochos en concreto de los millones de pendientes que tengo y me faltan dos de ellos y me gustaría leerlos antes de que acabe el año y son por un lado Dime quién soy de Julia Navarro que es este tochal este libro que le gusta tantísimo a mi madre y a tantas otras personas lo voy a leer con mi amiga Janet es un libro que creo que va a hablar bastante de la historia de España en el siglo XIX finales o sobre todo en el siglo XX y luego también de la historia de Europa a través de un personaje que pues va a ir viajando por diferentes lugares no sé exactamente el motivo pero bueno así que parece que en el presente alguien va a recuperar la historia de un familiar que está un poco ahí perdida y el otro libro que quiero leer es Tan poca vida que está editado por Lumen también es un tochal terrible este os soy sincera no tengo ni la menor idea de qué va pero seguro que es tan conocido que ya todo el mundo lo sabe todo el mundo dice que es un libro ultra ultra duro así que no sé cuando me vea con fuerzas me pondré con él son tantos los otros libros que también quiero leer antes de que se acabe el año que podré enseñaros más qué pasa que como no he leo sinopsis muchos solo os voy a poder decir el título y es que me parece un poco sin sentido y eso pues ya los veréis entonces cuando los lea y voy a dejar aquí el book tag que creo que está quedando demasiado largo por favor dejadme en comentarios cuál ha sido vuestra mejor lectura en lo que va de año quizás cuál ha sido el libro que os ha sorprendido más un gran descubrimiento lo que queráis me encantará saberlo no sé si hemos coincidido en alguna de estas lecturas también sería pues muy guay que me lo dijerais y así lo puedo ir bicheando nada espero que os haya gustado este vídeo muchísimas gracias por llegar hasta aquí y nos vemos en el próximo hasta luego